Udi pone en jaque aprobación de presupuesto 2024 si Presidente Boric no remueve al ministro Jackson. Casi nunca salen buenos esos órdagos del presupuesto. ¿Eso nunca? No, nunca salen buenos. ¿Cómo? No, porque el presupuesto es muy difícil rechazarlo. Puedes rechazar una partida, están quitándole je... Una vez hicimos el congreso completo contra Bachelet 1 para que pagaran la deuda histórica y nos salió... ¿Qué significa esto? Porque si quieren hacer por lo que presenta la acusación de la Constitución, es el mecanismo si quieren remueve al ministro. A mí me parece que no es el mecanismo... Pero yo quiero decir cuatro cositas, así telegráficas. Primero, y citar las palabras de la Carla al comienzo. Son más de 4.000 las fundaciones que trabajan con el Estado. Un puñado, por más grave que sea, y por eso es que es importante ser implacable en la persecución civil y penal de las responsabilidades que puedan caber. Pero no podemos inhabilitar el trabajo de miles de fundaciones. Estamos de acuerdo. Algunas han estado antes que el Estado cumpliendo tareas, otras supliendo al Estado y otras trabajando con el Estado. Y a veces estorbando. Pero, ah, después. Segundo. No seamos hipócritas. No conozco ningún gobierno que no tenga algunos pasivos en el cumplimiento de su programa. Ninguno. Y en vivienda creo que ninguno. El problema es que entendí de alto, ¿eh? En vivienda, no sé, pero... Pero, Gabriel, ese es un... No todo. No todo. No todo, pero... No todo. La deuda del CAE. La condonación de la deuda de los profesores. Y las 670. No todo. Eran lo principal. Pero, Gabriel, déjame verme. Nos dolió en el gobierno de la mayoría no poder hacer la reforma de la que queríamos. Y no porque la derecha lo obstaculizó, sino que porque votó el contrapasto, Ignacio Walker, Feliz Pervoes y Manuel Antonio Mata. ¿Quién sobre qué? La reforma laboral. Lo mismo nos pasó con la gratuidad. Tuvimos que abrirla cuando no queríamos abrirla. Queríamos poder llegar al 100%. Y también tuvimos que negociar de él, porque tenemos cuatro séptimos, las dos cámaras. Ningún otro gobierno. Todos los gobiernos tienen algún pasivo. O sea, muy hipócrita en eso porque... Un poquito alto este. Un pasivo. No sabemos, no lo sabemos. Ya, pero Marcelo, avance con sus cuatro puntos, por favor. Es que cero uno. Después, por ejemplo. Mire, la Flavie dice algo muy cierto. ¿Por qué se hizo este mecanismo? Este mecanismo es el gobierno de Piñera. Yo no voy a salir a decir culpa del gobierno anterior. No, pero... ¿Por 2016, ah? ¿Por 2016 te colombianos y yo lo puedo mostrar? No voy a salir a decir acá, 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 acá. No, pero Marcelo ha sido un mecanismo para agilizar compras. Por eso, por eso. Pero eso es lo que quiero decir. Pero déjeme terminar la idea. Carlos Montes. Déjeme terminar la idea. Yo creo, mira, voy a decir. Yo creo que Carlos Montes es un político honesto, honrado, comprometido, trabajador. Y que en el momento en que se enteró de esto, se ha puesto de lleno... Y el último no enterarse. De lleno, de lleno. Mira, y así como... Oye, pero ya déjeme terminar. Pero mira, así como en el caso de Papaya Gay. No le pegamos a los ministros porque quisimos ser responsables. Yo creo que aquí el ministro ha hecho lo que tiene que hacer. Yo, por lo menos, creo que Carlos Montes ha estado a la altura de lo que tiene que hacer. El resto es un conflicto político. Incluso al interior de la coalición de gobierno. Y termino con esta frase. Ya, termine rápido. Y termino con esta frase. Mira, a propósito, yo creo que no está pasando de razón en eso, Eduardo. No está pasando factura en la superioridad moral y la soberbia. Sí, claro. Porque fíjate que lo que dice Fabián, casi todo lo dijo menos una cosa. Y lo he dicho siempre, ¿ah? Cuando salió este famoso reportaje sobre la Fundación Javier Humán, yo dije, no, no es correcto. Ese reportaje es erróneo. Los diputados UDI no están pagando por el mismo informe. Tres millones de pesos están pagando por la asistencia legislativa que incluye ese informe. Ojalá, dije yo, el resto de las bancas, yo creo que era PS en esa época, tuviéramos la misma capacidad de encontrarnos en cada comisión con un asesor de la Fundación, como se llame, que nos prestara asesoría. Entonces empezamos a bañar la política y no, que las asignaciones parlamentarias, que esto pagaban. Y salía la cara a los parlamentarios de la UDI, en este caso, como si fueran delincuentes comunes, porque pagaban por el mismo informe. Hombre, 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 es que no son 20 informes copiados, es un producto de una asesoría. Y que se pagaban a cuánto, el producto final, cuánto se pagó. En total, se juntaron 300 millones de pesos, ¿te parece que está bien? ¿En cuatro años? En un informe que era copiar y pegar algo que estaba en la página del Congreso. ¿Te parece? Fabián, Fabián, no es solo eso. Mira, yo sé que la concertación le gusta hacer acuerdos con la derecha, pero en esta no puedes salir a defender. No, yo sí, voy a defender, porque el principio es... Si hay un delito, si hay un delito. Yo hablo el nombre de la fundación. No, 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 no. Él se pusieron de acuerdo para comprar 20 informes. Pero Fabián, déjame que termine. No, es que ese es el error del reportaje. El informe es una minuta diaria como la que nosotros recibíamos todos los... De quien sea, es la misma, obvio, no le vaya a cambiar. Si la tabla es la misma, la misma tabla para todos. ¿Por acá se marea? Claro, claro. ¿Por qué uno nomás la compra y el otro no se comparte? No, porque tú no estás comprando. No, porque estás comprando una... No, formalmente son 20 personas que hacen la boleta. Ese es el error del reportaje. Tú no estás comprando la minuta. Tú tienes en la Cámara, los diputados tienen un ítem de asignación de asesorías parlamentarias y deciden dónde destinarla. Y la UDI, disciplinadamente, la destinada solo a la misma fundación. ¿Qué le permitía eso? Tener esta minuta, asesor en cada comisión. Y financiar a su fundación. Pero por supuesto. Exacto, eso. Con fondos públicos se financiara la fundación. Ok, ok, ok. Habló, habló el ministro Montes. Habló el ministro Montes. Parece que se devolvió dos pueblos. Ahí está. Caso convenios. Es que ayer se echó la pala, se mató solo. Ayer se mató solo. Caso convenios. Montes retrocede y asegura que hechos investigados ocurrieron durante este gobierno. A ver, Carla. Lo que pasa es que a Montes estaban defendiéndolo igual. Yo creo que hay que ser justo. Yo creo que el ministro Montes es un hombre pro. No, yo creo que el ministro Montes es un hombre serio. Lamentablemente va a tener que hacerse cargo de que estos hechos pasaron bajo su mandato. Y eso va a ser complejo. Y yo he sido de las que lo ha defendido y he dicho que creo que ha salido a dar la cara. Porque es difícil dar la cara. Ha salido a dar la cara. Ha investigado. Ha ido haciéndolo sumar, etc. Pero ayer el comitéo un error mortal que yo personalmente creo, ocupando a mi amigo Gabriela Nemparte, que capaz que haya sido la minuta del señor Paredes. No me cae la menor duda. Y le mandaron la minuta del señor Paredes y le dijeron, tira la pilota para el gobierno anterior y trate de meter a todos en el mismo saco. Entonces se lanzó con una cuña espantosa que es, esto viene del gobierno anterior. ¿Por qué? Porque le mandaron mal el dato de que el traspaso de la descentralización, que no es una mala decisión. Bueno, ojo, el ex ministro Ward dice algo correcto. El problema no es delegar. El problema es si uno no delega en alguien honesto. Es una gran cuña de el ministro Ward. Entonces, le pasaron mal el dato y le dijeron, esto fue en el 2019, tírate para allá. No, no fue en alguien de 2019, fue en el 2016. Que insisto, no es una mala política. El delegar, una función centralizada, los seremis que conocen el territorio, que se hacen bien la pega, que si son honestos, está perfecto. Bueno, después dijo que era un problema la ley de presupuestos, porque las asignaciones directas para todos los que nos están viendo, que no son parte de la ley de compras públicas, están en las glosas presupuestarias. Ya, este tampoco es un problema porque si ellos hubiesen adjudicado a una fundación que hace bien la pega, que tiene experiencia, que sabe, no estaríamos honestos. Entonces, bueno, ¿qué hace el ministro Montevideo en la comisión? Recula, porque cachó que está mal, porque finalmente que todos los que estamos tratando de decir de que él está haciendo bien la pega no podemos defender lo que acaba de hacer. ¿Con esto desactiva la acusación constitucional? Entonces, a ver, a mí no me gustan las acusaciones constitucionales y la danza de acusaciones constitucionales que nosotros vivimos en estallido social y en pandemia. Yo personalmente le digo a mi sector, no repitamos eso, eso le hace mal al Estado, le hace mal a la institucionalidad. Da lo mismo que hoy día seamos oposiciones, hagamos tonteras, no hagamos lo mismo que nos hicieron. No queremos ser esa misma oposición. Pero, tenemos un problema. ¿Quién cuida al presidente, Gonzalo? Porque, ¿sabéis qué? Independiente que no sea el presidente por el cual yo voté, hay que continuar la institucionalidad presidencial. ¿Quién cuida al presidente? ¿Por qué el presidente sale a blindar a la gobernadora Dresden? Y sale a blindar al Seremia del Maule. ¿Por qué? El mismo Seremia que después le mete en la investigación. Le mete un sumario. Sumario a Seremia. Mi pregunta, perdón, y termino con esto, ¿quién cuida al presidente?